El prestigiado exfutbolista no detalló los motivos de su salida de la televisora de la Jusco. Tras la finalización del Mundial Rusia 2018, Televisión Azteca sigue sufriendo bajas dentro de su plantel de comentaristas deportivos. El exfutbolista de la América y excomentarista de Televisión Azteca Antonio Carlos Santos informó a través de su cuenta oficial de Instagram su adiós al canal de la Jusco, lugar en el que laboró por más de 10 años en dos períodos distintos. El negro Santos compartió una fotografía en la que explicó que ya no sería parte de las transmisiones con Cristian Martinoli, Luis García o Jorge Campos. Sin embargo, en todo momento dejó en claro su agradecimiento a Televisión Azteca además de todos aquellos compañeros que trabajaron a su lado hasta la Copa del Mundo Rusia 2018. Quiero agradecer la oportunidad de pertenecer a la familia Azteca, en donde tuve la oportunidad de aportar mis conocimientos y mi experiencia deportiva a los televidentes. Y aprovecho para agradecer a todos aquellos que fueron parte de estos proyectos. Mucha suerte a todos y que sigan los éxitos. Punto a pesar de no revelar detalle alguno, con su sorpresiva salida de Televisión Azteca la figura del América en los años 80, no cerró la puerta a una invitación a la cadena ESPN, lugar del que salió Luis Roberto Alves Zag a principios de año para llegar a Televisión Azteca y estar en el Mundial Rusia 2018. Con la salida de Antonio Carlos Santos, es la segunda baja de Televisión Azteca en menos de dos meses, pues el exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez dejó el canal para irse a Gol Televisión en España. . 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